Carolina Lanza, muy buenos días a todos nuestros televidentes en este momento, como usted ya lo apuntó, ubicados en la calle Los Alcaldes, muy cerca de la escuela Arturo Álvarez Calderón, ubicada aquí en la colonia Los Torres. Y es que padres de familia en este momento solicitan a las autoridades del SANAAM que por favor se trasladen a este sector a arreglar las tuberías de aguas negras que desde hace varios días están malas y no les han atendido la denuncia. Es correcto. Nosotros como asociación de padres de familia exigimos al SANAAM que nos dé la solución porque ya llevamos cinco veces que los llamamos y solo nos han dado vueltas sobre esta situación. ¿Cuál es el problema que están teniendo? Explíquenos para que nosotros podamos darle a conocer a las autoridades y también a los televidentes que nos están observando. Ok, las aguas negras se filtran por las paredes donde están los sanitarios de las niñas y de los varones. Desde el viernes antepasado nosotros tuvimos esta problemática, llamamos al SANA y ellos dijeron que iban a venir. Vinieron el lunes, supuestamente arreglaron y nosotros confiamos en ellos, hacíamos la escuela y ese día vino el agua en la noche y se volvió a inundar la escuela. Entonces nosotros venimos otra vez, llamamos, aparte de que esas personas lo contestan a uno de una manera bien déspota. O sea, no saben tratar con uno. Bueno, nosotros hablamos y volvieron a decirles, van a mandar cuadrilla, nosotros esperamos. Yo he estado en la escuela toda esta semana esperando a esta gente y ellos le han dado tantas vueltas a esa situación que no nos ha quedado de otra que llamar a los padres y decirles que nos tomemos la calle porque es de la única manera en que nosotros como padres seremos escuchados. Bueno, muchas gracias aquí a la amiga y les quiero mencionar compañeros, observen ustedes, completamente tapada esta vía vehicular por padres de familia y también por alumnos. Vamos a consultar aquí a una dama que está varada en el sector. Madre, ¿no la dejan pasar? Bueno, la señora aquí hasta está llorando porque según mencionan ya va a tarde para el trabajo, pero es algo justo. Hasta aquí ya han llegado también elementos de la Policía Nacional quienes les están solicitando a los padres de familia que se retiren del lugar, pero ellos mencionan que aquí van a permanecer. ¿Cuál es la exigencia? Que los arreglen porque están los de las aguas negras, entonces eso les afecta a los alumnos de la escuela. ¿Ustedes no se van a quitar? No, hasta que venga sana y arregle. Bueno, miren compañeros, un caos vehicular aquí en este sector, esto por la protesta realizada en este momento por los padres. Y como ustedes ya han escuchado, ellos mencionan, no se van a retirar. Así que con esta información, compañeros en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes.